o se echa Pedro Sánchez de la Moncloa, o evidentemente van a cumplirlo. Porque quienes le soportan en el poder son estos, los de Bildu y los de Podemos. Esquerra, Bildu y Podemos. Y como ellos quieren seguir en el poder, harán lo que les pidan aquellos que les mantienen el poder. O se le echan unas elecciones, o este señor esto lo cumplirá. Sergio Fidalgo, no sé si nos estás escuchando ya por ahí. Muy buenas, muy buenas noches. ¿Cómo te quedas tú? Porque nosotros, oye, a fin de cuentas, por lo menos podemos hablar desde aquí. Pero tú lo tienes que vivir, sufrir, soportar, aguantar, desde allí. Y encima, hablando y hablando claro. ¿Cómo lo llevas, Sergi? Mira, yo me temo que en unos años los niños de primaria tendrán que leer en el cole cosas como estas. Que es la biografía en la que se asegura que Cervantes es catalán, el de Joan Miquel Sirven. Cosas como estas las veremos pronto en los colegios de Cataluña, gracias a Pedro Sánchez. Y gracias a Esquerra Republicana, que ha pactado básicamente la impunidad absoluta, no solamente en el terreno judicial, tú bien lo has dicho, es impunidad. Han conseguido, Esquerra, lo que Jordi Puyol estuvo casi a punto de conseguir en mayoría absoluta cuando aquella banca catalana, que era que no entraran los jueces, pues esto es lo que está consiguiendo Esquerra Republicana. Queremos que no judicialices, o sea, que hagamos lo que nos dé la gana. Eso es lo que hemos pactado. Bueno, hemos pactado porque el gobierno de España nos representa a todos, pero es una desgracia que ya hemos pactado esto. Para la gente, Sergi, tú tienes un periódico, El Catalán, peleas allí por conseguir decir la verdad, para los chavales que tienen que ir a la escuela y sus padres ellos mismos, oye, tienen noción y dicen, no, es que yo quiero ser educado en español, o lo dicen sus padres, para los guardias civiles que están desplazados allí, para contingentes del ejército que está desplazado allí, para policías nacionales, para toda la parte de población que quiere vivir como le dé la puñetera gana libremente, a partir de ahora significa que la batalla la tienen que hacer totalmente en solitario, que no hay un gobierno de España que los defienda, porque acaba de firmar en un documento por escrito que no piensa defender a ninguno de todos ellos, que solamente piensa defender a aquellos que les atacan. Si ustedes quieren que sus hijos no reciban inversión lingüística y entrenamiento escolar en Cataluña, tienen que hacer, como hace el consejero de Educación de Esquerra Republicana, por cierto, que lleva a sus niños a un colegio en el que se da español, catalán e inglés, y no inmersión. Si tienen ustedes pasta como los de Esquerra Republicana, podrán hacerlo, si no, como tú bien has dicho, tendrás que luchar en solitario, porque el gobierno de España no solo no te va a defender, sino que ha pactado con Esquerra Republicana directamente que la escuela sea un foco de adoctrinamiento o más. Está claro que hay valientes como los de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Sociedad Civil, básicamente las plataformas Hablamos Español y Escuela de Todos, que van a dar la cara y van a seguir batallando, pero van a luchar con los brazos atados, porque han pactado la desjudicialización, o sea que la Fiscalía no va a hacer nada, la Inspección del Estado no va a hacer nada, y al final cuando se gane en los tribunales, como ha ocurrido hace poco con la sentencia del 25%, no se va a aplicar, porque la Generalitat no lo va a hacer y el gobierno de España no les va a obligar a hacerlo. Una aberración como esta, lo digo literalmente porque implica que la Fiscalía no acuse, implica que vas a hacer presiones para que los tribunales paralicen determinadas actuaciones, sobreentiendo que también por la vía de la Fiscalía, vas a forzar a que determinados funcionarios del Estado no realicen su trabajo, la alta inspección del Estado, etc., implica una violación legal masiva. No, no, esto es una violación de los derechos civiles de millones de catalanes. Estamos hablando del derecho a hablar en tu lengua, a tratar a la Administración en tu lengua, y sobre todo al derecho a que tus hijos reciban educación en su lengua, que no es una lengua extranjera, es la lengua oficial del Estado, es la lengua común a todos los españoles, y se ha pactado erradicarla, así de simple. Que luego habrá colegios en los que se aplicará de una manera y otra de otra, por supuesto, al final, y perdón la expresión, la Policía Política de la Generalitat tampoco puede llegar a todas partes. Pero lo que sí está muy claro es que va a haber un procedente legal, y cuando te quieran aplicar la ley, te la van a poder aplicar, te van a poder erradicar sin problemas, porque eso está puesto negro sobre blanco, en un decreto y en una ley, que por cierto, el gobierno de España ha dado por bueno, que es el problema, el problema no es que aquí hagan barbaridades, es que quien tiene que velar porque eso no pase, ha decidido ponerse una venda, y decir, no miro, hacer lo que os dé la gana, es la impunidad absoluta del separatismo para que millones de catalanes seamos considerados ciudadanos de segunda, sin más. ¿Cómo lo lleváis, Sergi? Bueno, mal, pero hay que seguir batallando, por suerte hay gente con muescula de todos, como hablamos español, hay gente que está dando la cara, y no nos vamos a callar, y yo espero que en las próximas elecciones les pase factura. Solo nos queda eso, votar partidos que defiendan la nación y que defiendan los derechos de los españoles, poco más, pero de momento, y perdón la expresión, fastidiados, por supuesto, estamos fastidiados porque no es de buen grado, ya de entrada no es de buen grado, ver cómo se recibe a gente que lleva el lazo amarillo, que el gobierno de España reciba a gente que insulta a los españoles, porque el lazo amarillo significa que somos un Estado fascista y franquista que mete en la cárcel a gente por sus ideas, cosa que es mentira, que se reciba a gente con el lazo amarillo es un insulto para todos los españoles, pero que encima pactes con ellos ya es terrorífico. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, y aguantar totalmente de acuerdo. Y a todos los de la mesa, porque dais siempre la cara y nos apoyáis, y os lo agradecemos. Un abrazo enorme, Sergi. Abrazo. Pues es la situación, una situación tremenda, o sea, ya no es que sepas que el Ejecutivo Autonómico va a tu contra, es que sabes que quien tendría que estar defendiéndote acaba de firmar un documento para...